Fíjate que ya casi ya no, fíjate que no, fíjate que no, fíjate que nos llegaron a música niña con barba, fíjate que bueno, has estado en la playa y se filtraron unas fotografías que llegaron a la redacción de hoy y traían una nota. Mira qué buena actriz es, vela, vela. De hecho, cuando uno se levanta del camastro tiene un accidente. No, 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 es que te quedas con nosotros todo el programa.